Te miré, me confundió el llanto que rodó, eso que aún esperaba y se atronó. No, ya no hay amor, no, y fue mi error. Yo y puedo pensar, creo yo ser yo a quien vas a amar. ¿Cómo dice el coro? ¡Esto! Jamás aprendí a vivir sin ti, lo peor es que muy tarde comprendí, contigo tenía todo el día de hoy. ¡Aplausos! 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 Quieres más amor, si así lo quieres que me voy a hacer. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Para guardar el secreto, porque te amo y me, nos la estamos pasando a toda más. ¡Aplausos! Y alguien debemos respeto. Como dicen chicas, te voy a cambiar. ¡Aplausos! En base a lo que has traído, ahora te llamarás Gloria, Y lo tienes bien Pero no cambio Arceli, qué calor Toma, cómprales unos ventiladores a cada una Saca del cajero de ahí, del que está ahí dentro Para mí tú eres Se la saben Solitaria camina la divina La gente comienza a morir No me gusta contar esta canción porque de verdad que es bien triste Es bien triste esta canción Imagínense nada más que la otra vez Sí se me pasaron las cucharadas Y iba yo caminando así por la vereda Con mi representante Y de repente que me grita Señor Juan Gabriel, cuidado con el hoyo Y que me lo tapo y que me caigo Imagínense nada más Doctor, 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 doctor ¿Cómo le hago para que no me dé el S-I-D-A? Pues nada más no andes dando el C-O-L-O Música maestro que se escuche Y todas las palmas dice Un, dos, tres, sí Cuando quieras tú Y tú, y tú, y tú, y tú, y tú, y tú Y me pide más Y bailar sin fin Que toda la gente aplaude Yo sé de un lugar Eso Mucho gusto a las amigas Mucho gusto a las amigas De una noche que haré ¿Cómo dice? Nunca olvidarás Para todos los señores A los señores yo les quiero decir ¿Quieres que te cambien tu coche? Vamos al sanitario Sanitario No, no, no Vamos a bailar Vamos al... A sabiéndose que en el llegar Pues ya no van a poder participar En los primeros sorteos ¿Va? Ya Mari, por favor Traete ya los primeros boletos Para darle prisa Conseguir Hasta ahora La noche que haré Tal有 Saya niña Mi amor La noche que haré Yo me pido la pena Salhd Niña Haz El kom Tal S ¡Vamos! ¡Dale vueltas a la urna! No va a haber descalificado, no va a haber nada. El primer boleto que salga se va a llevar la lavadora, ¿vale? Lore, no sé si puedas venir a auxiliarnos por acá tantito, por favor. El premiado es 704, 704, cruz a paseo Juana, Juana cruza a paseo. Juana cruza a paseo, Juana cruza a paseo a la urna, Juana cruza a paseo a las dos. ¿No está? ¡Sale! ¡Queda descalificado! ¡Vámonos con el que sigue! ¡Vamos! 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 Miren, la señora está vendiendo por allá, está trabajando. Ya se lleva el premio, ella ya fue. Va, sigue un premio, chicos, sale. El siguiente premio es un tope y es el número 87. El nombre es María Luisa, María Luisa Carrión Gómez. María Luisa Carrión Gómez. A ver que levante la mano. Un fuerte aplauso para la señora 87. El siguiente premio es una plancha y va a ser para el número... El número 421, que corresponde a la señora Elizabeth Sandoval Cervantes. Elizabeth Sandoval Cervantes. ¡Fuerte el aplauso para la señora! A continuación va a ser otro premio chico. Un tope para el número 614. Para la señora Salud Ruiz Rivera. Salud Ruiz Rivera. Ahí está la señora. El siguiente premio va a ser un reloj y es para el número... 311, para la señora Gloria San Juan García. Ahí está la señora. Fuerte el aplauso. Un reloj. El siguiente es otro tope y va a ser para el número... El número 320. Es el número 320 González Volvera, María Guadalupe. Ahí está la señora. Ahora, ella se va a llevar una jarra. El siguiente premio es una licuadora. Y es para el número... El número 698. El número 698. Y es la señora María Guadalupe, Tierra Blanca Méndez. Allá viene ya la señora. Fuerte el aplauso también. El siguiente premio va a ser otro tope. Perdón, es una jarra. El número es... Cuatrocientos setenta y seis. Y la señora es... Ana María Valencia Alcanta. La señora Ana María Valencia Alcanta. Allá viene la señora. Fuerte el aplauso. El siguiente premio... Va a ser un sartén para cuando llegue el marido borracho en las noches. Y el número es... Seiscientos dieciocho. Y le pertenece a la señora María Concepción Martínez González. María Concepción Martínez González. Acá está de este lado. El siguiente va a ser también otro tope. Es para el número 123. Para la señora María de los Ángeles González González. María de los Ángeles González González. Allá viene la señora. Fuerte el aplauso también para la señora. El siguiente es un fuego de tazones de aluminio. Y es para el número... Mil dos. Mil dos. Y es para la señora Basilia Rivera Márquez. Basilia Rivera Márquez. Allá viene la señora. El siguiente premio va a ser una jarra. Y va a ser para el número... 392. 392 para la señora Sonia Ruiz Ramírez. Sonia Ruiz Ramírez. ¿Sí se encuentra la señora Sonia? Fuerte el aplauso. ¡Sí! El siguiente premio va a ser una despensa. Y va a ser para el número... A ver, vamos a presumir un poquito la despensa para que la vean. Era la despensa, no el modelo, ¿eh? Este no va incluido. El número es el mil tres. Y es para la señora Guadalupe Rico Ruiz. Guadalupe Rico Ruiz. ¿Dónde está la señora? Fuerte el aplauso para la señora, por favor. El siguiente premio es una panera. Y es para el número... 317. Y le pertenece a la señora Roselia Jiménez Bárcenas. Roselia Jiménez Bárcenas. Que levante la mano la señora. ¿Dónde está? Roselia Jiménez Bárcenas a la una. Roselia Jiménez Bárcenas a las dos. Roselia Jiménez Bárcenas a las tres. Que ha eliminado el boleto. Nuevamente para ganarse la panera. Es el número 49. Y le pertenece a la señora Amalia Hernández Contreras. Amalia Hernández Contreras. Fuerte el aplauso para la señora. Siguiente premio va a ser otra plancha. Y es para el número 37. Para la señora Karina Bárcenas Delgado. Y ahí por ahí escuché las porras de la señora Karina. ¿Dónde está la señora? Que levante la mano. Eso es. Fuerte el aplauso. Porque si no cuando ustedes ganen algo tampoco les van a aplaudir. El siguiente es una jarra. Y es para el número 113. Número 113. La señora se llama Juana Álvarez. Juana Álvarez. Juana Álvarez a la una. Ahí está la señora. Fuerte el aplauso. Se lleva una jarra. Antes de continuar. ¿Ya tienen los demás boletos ahí en la mesa? ¿Todavía no? ¿Ya no hay boletos? Muy bien. La siguiente es una jarra de vidrio. Perdón. Es un juego de vasos. Perdón. Y es para el número 389. ¿Qué le pertenece a la señora Patricia Vargas Palacios? Patricia Vargas Palacios. Ahí está la señora. Fuerte el aplauso. Siguiente premio. Un tope. Y va a ser para el número 158. Y le pertenece a la señora Monserrat Bautista Moreno. 158 la señora Monserrat Bautista Moreno. ¿Sí está la señora? Allá viene la señora. Fuerte el aplauso. El siguiente premio va a ser una secadora para que se pongan muy guapas este 10 de mayo. Más guapas aún. Y va a ser para el número 426. 426. 426. Y le pertenece a la señora María Guadalupe Morales Rojas. Ahí está la señora. Fuerte el aplauso. El siguiente premio va a ser una panera. Y va a ser para el número 47. El número 47 le pertenece a la señora Raquel Guerrero Mendoza. Ahí está la señora. Fuerte el aplauso. El siguiente premio. El siguiente premio. El siguiente premio. Va a ser un juego de cuchillos. Y va a ser para el número 354. 354. Y es para la señora María del Rosario Molina. Aquí está la señora. El siguiente premio. Va a ser una jarra. Y va a ser para el número 290. Y le pertenece a la señora Patricia Rodríguez Muñoz. Patricia Rodríguez Muñoz. Allá viene la señora. El siguiente premio es un juego de tazones. Y va a ser para el número 85. Para la señora Josefina Estrada Olvera. La señora Josefina Estrada Olvera. ¿Dónde está la señora? A ver que levante la mano. Y acá está la señora. El siguiente premio va a ser un topper. Y va a ser para la señora. Que tenga el número 176. Y es Daniela Díaz Hernández. Daniela Díaz Hernández. Allá está la señora. Fuerte el aplauso. Como que ya se están apagando. ¿Quieren regalo grande? No, pues no les escucho como que con muchos ánimos. ¿Quieren regalo grande? Un horno de microondas. Y este va a ser para la señora que tenga el número. El número que tengo en mis manos. El número 706. La señora Claudia García Ramírez. Allá viene la señora. Fuerte el aplauso. El siguiente premio va a ser una panera. Una panera. Y va a ser para la persona que tenga el número. El número. El número 26. Y le pertenece a la señora María Concepción Espinosa Vallejo. María Concepción Espinosa Vallejo. Ahí está la señora. Fuerte el aplauso. El siguiente premio va a ser un juego de vasos. Y es para la persona que tenga el número 11. La señora Yolanda de Santiago. La señora, ¿dónde está? ¿Dónde está? Pasa tú, pasa tú. A ver, ¿dónde está la señora? ¿Ahí que viene? El siguiente premio es una jarra. Y va a ser para el número. Noventa y siete. Y le pertenece a Blanca Susana Ayala Malagón. Blanca Susana Ayala Malagón. ¿Dónde viene la señora? Allá viene. Fuerte el aplauso. ¿Quieren otro premio grande? ¿Sí? Para que nos actualicemos un poquito. Una tablet. Vamos a ver. Y va a ser para la persona que tenga el número. El número. Ese número queda eliminado porque tiene el nombre de un hombre. Y estamos de acuerdo que es el Día de la Madre. ¿Sí? Dice Pedro Miguel Centeno García. Entonces el número queda eliminado automáticamente. El número es el 98. Y es para la señora Mónica Aria Reséndiz. Que está acá. Fuerte el aplauso. Que se lleva una tablet. La siguiente es un topper. Y va a ser para el número. 625. Que le corresponde a la señora Esperanza Rubio León. Esperanza Rubio León. Allá viene la señora. Fuerte el aplauso. Si no hay aplausos no va a haber premios grandes. Yo los veo muy apagados todavía. Fuerte el aplauso para la señora. El siguiente premio va a ser una jarra. Aquí el modelo está modelando la jarra naranja. Y es el número 271. Y le corresponde a la señora Jazmín Torres Morín. Jazmín Torres Morín. Allá viene la señora. Fuerte el aplauso. El siguiente premio va a ser una panera. y va a ser para el número 286. Dos, ocho, seis. Y es para la señora Griselda Puga Moreno. Ahí viene la señora. Fuerte el aplauso. El siguiente es un premio para que no se le haga tarde nunca. Un reloj. Y es para el número. Recuerden, el reloj va sin el modelo. 650. Y le pertenece a la señora Rosario Sánchez Acosta. Rosario Sánchez Acosta. Que levante la mano. ¿Dónde está la señora Rosario? Rosario Sánchez a la una. Rosario Sánchez a las dos. Recuerden que cuando digamos tres, el boleto queda automáticamente eliminado. La señora Rosario Sánchez a las tres. El número es 503. Y es para la señora Antonia de Santiago Cervantes. Antonia. Allá viene la señora. Fuerte el aplauso. La mecánica va a cambiar un poquito. Vamos a sacar ahora tres premios de plástico. Y después un premio de acá arriba. ¿Sí? El siguiente es una jarra. Y va a ser el número 374. Y le corresponde a la señora Silvia Núñez Hernández. Silvia Núñez Hernández. Silvia Núñez Hernández a la una. Silvia Núñez Hernández a las dos. Silvia Núñez Hernández. Todavía tiene la oportunidad de levantar la mano. A las tres. Sacamos otro boleto. Silvia Núñez Hernández AR drive. Silvia Núñez Hernández a las dos. Silvia Núñez Hernández. Y le pertenece a la señora Maricela Lanacruz. Maricela Lanacruz. ¡Ahí viene la señora! Fuerte el aplauso. El siguiente premio va a ser un tope y va a ser para el número 670, para la señora Adriana Pérez Rivera. Adriana Pérez Rivera a la una. Allá viene la señora, fuerte el aplauso. El siguiente premio va a ser una panera y va a ser para el número 396, para la señora Teresa Sanjuan García. Teresa Sanjuan García. Allá viene la señora, fuerte el aplauso. Ahora sí, un premio de aquí arriba. Y va a ser una despensa y va a ser para el número 29, la señora Teresa Cervantes Cervir. Teresa Cervantes Cervir. ¿Dónde está la señora? A ver que levante la mano. ¿Dónde está la señora? Ya se iba la señora. Fuerte el aplauso, señora.